¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, bueno... Parece que lo que decía, aunque vaya armado... Eh, Leslie, parece que esto sigue consiguiendo miedo del bueno. No, no es Leslie, eso no es Leslie. No es... Yo, pero eso no es Leslie. ¡Hola! ¡Cala, caala! ¡Cala! Me he hecho de cambiar el tamboril. Vale, vale, vale. Más, más, más. Dame más, dame más. Dame más, dame más. Dame más. Es un bicho, ¿no? Sí, sale a la vuelta, sale a la vuelta, sale a la vuelta, sale a la vuelta. ¡Otra vez, no, hijo de puta! Ahí tampoco. ¡Ojo, ojo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo está este puto juego, tío! ¡Es que me pone el troncho duro! ¡Duro! ¡Me apoya! ¡Qué guapo está ahí! ¡Ahora no, cabrón! ¡Que la tenía la cabeza! Pero, tío, ¿te vas a morir o qué? A ver, mueve, mueve. A ver si mueve algo. ¡Tío, muérete de una puta vez, colega! Es que luego es eso. Te dan seis balas y tienen hasta ocho en matar a un bicho. ¿Cómo molan esos que se hacen invisibles, colega? ¡Ay, dos, dos, dos capetitas! ¡Qué suena ahora, por Dios! ¡Ay, qué está, ahí, qué está, ahí, qué está, ahí, qué está, ahí! ¡Uf, se va! No quieres que vaya por allá, ¿verdad? Vamos, no hay más camino. Así que tampoco me van a quedar más cojones. Unas balas, por Dios, aunque sea tres de pistola. ¡Algo! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Qué chungo se está poniendo esto! Hola Hola ¿Encerrado, colega? ¿Sí o qué? Hola ¿Qué es eso? ¿Un cerebro, un corazón, un ojo? No, una puerta Puta paranoia De puto juego Vamos a quitar al principio Pasa, pasa ¿Qué es esto? Joder Guapo, colega Es una puerta Ya no puedo dar más Vaya puta paranoia De puto juego, tío Pero paranoia, paranoia, paranoia Paranoia otra vez A ver si hay en plan fantasma Hola Hola A lo mejor tengo que desenclarlos a todos Y el símbolo ese, ¿qué cojones será? Que ahora está aquí por todos lados Y dale, con el líquido Y nada de balas, tío Yo qué sé De la derecha A toda Por eso había dos botones Un nuevo Otro Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sale a izquierdo A izquierdo Y el resto Pues a morir Morir, morir ¿Para qué viene siendo? Morir, morir, morir Todo el día Muriendo en este juego Como me encanta Como me encanta Supongo que sea otra vez De la izquierda Vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Dame una bala, por Dios Mantener que Vale, sale a otra puerta Ok Ok No sé si hay algún significado Es lo que veo Para que me indique Cuál tengo que dar Pero Dos han sido Dos han sido izquierda Seguramente Esta es a la derecha Pero Vio la izquierda No, 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 no Me mata Me mata Me mata Una pológica Dos a la izquierda La siguiente es a la derecha Pero bueno Hay que probar Porque Tienen 50 por ciento Tienen 50 por ciento Vale Entonces Este ya era a la derecha Va Y ya Habiendo atravesado A los tres ¿Qué pasa? Asimilación de la conciencia De los sujetos Los síntomas iniciales Muestran un dolor intenso En el punto de inserción Del bulbo raquídeo Seguido de hemorragias Graduales Antilatarse Los capilares La degradación Progresiva Del ego Genera fuertes Tendencias Suicidas Vienen su identidad Y puedo moldearlos A mi antojo Pero No ocurre a eso Hijos de puta Hay algo que bloquea El proceso Hijos de puta A saber A saber Que han estado haciendo Con la banda Para que Vamos Para que estén Como están Llave Mira 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 Madre mía Madre mía Bueno Iremos descubriéndolo Poco a poco Supongo Vale Una vez todo está Tan A ver Joder 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 Una puta puerta Con el Símbolo ese Hay alguien Hay alguien Hay alguien Hacia el colega No, no, no No, no No es eso Tío Ah, vale Vale Digo así Vamos Activas lo que sea Y Menos mal Que estás bien No sé Cómo estoy Pero te aseguro Que bien Me has traído Ninguno Ninguno lo estamos No No Bueno Estoy Inyectado Lo han hecho Lo que sea Este de aquí Anase Se transforma Tenemos que irnos Vámonos Sí Vámonos Vámonos de aquí Sí Sí A ver cuánto duras Este se va a transformar Ya Me va a tocar matarlo Ah no Espera Anda, mira Manten X Para tomar Tu compañero Eso está mejor Anda, anda, anda Ahora llevo compañero En plan Resident 5 y 6 ¿Me ha visto? Presta Bueno, 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 bueno Presta atención Dice Vámonos de aquí Pero ya Vente acá Vente para acá Yosef Vente para acá Yosef Vente para acá Yosef Bueno, chaval Esto es para la estrema Hijo puta Creo que era un bicho Vale, vale No, no Vuelvo, vuelvo la jugueta Espera que se atreque Espera que se atreque Venir, venir, venir 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 Vente, hijo de puta Se va a ti Ahí se aprovecha Ahí se aprovecha Hijo de puta Tira Uno más Ah, ya, 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 ya Esto pone más Esto pone más Eh, ves, ves Te dan la puta cabeza ¿Qué me estás contando? Buah, dos balas Sefi Dos balas Sefi Quema y Quema y Quema ya Que se se queman los demás ¿Dónde está la tía? No lo veo Eh Puta Deja a mi colega Vamos Cércate, cércate Buah Ay, 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 ay Eso es, eso es Esto mola más Con un coleguita ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Más, más, más Quiero más Vamos Ay, la pibita Me cago en la hostia Tira toda la vinteja Bueno 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 Ay, la madre Que me parió Bueno No te quedan más cajones, macho No te quedan más cajones Joseph ¿Estás bien? Sí Vente, vente para acá Creo que será mejor que bajes Espera Ya voy Me ciego, me ciego, me ciego Está bien Me ciego está bien Eso es Yo solo no puedo con todos Opa Eh, estaba para quemar Hijos de puta No me tinéis Chútate, coño Chútate Pilla, 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 pilla Quema, quema, quema Oh Ah, la mierda Otro menos Qué tengo balas Tengo balas Qué haces, tío La tonelada chava que te funde Ay, 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 tracas Dios, 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 Dios No encuentro nada No te canses ahora desgraciado Encima tengo uno detrás Te quiere mover Oh Oh Shit Soldar a mi mejor amiga Puto gordo Hijo de puta Mostoma Gilipollas ¿Qué haces, tío? Quémalos de una puta vez, hostias ¿Por qué mal o qué? ¡Uf! Dios, qué puta tensión todo el puto rato Quita, coño ¿Quién me entiende? Cerrado, venga, hombre No me jodas Y me dan cedilla Aprende a tomar por culo Por los pelos Daos prisa Será mejor que vengas a ver esto No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Dime qué hago Bueno, 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 bueno Ni me diría para la escopeta Tengo bolas, tengo bolas Venga, va Va, 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 va Sal, mujer Te voy a explicar ¿Ves que va a ser ahí dentro? Ah, por fondo Venga Vamos a salir esto si queréis Vale Pero no te acerques, tío Buah, me has destrozado Que sí, tío Que sí, que voy Ah, coño Agáchate, tío Uf Ya el puto nerviosismo, tío Creo que hay otro panel de control por aquí Vamos, vamos, tío Vamos, vamos Estoy folladísimo, tío Es que con cuanto me miren me matan Vamos, vamos Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Que se me ahoga Que se me ahoga Sí Una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 21, 22 Vamos, 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 vamos ¡Hostias! ¡Oh, joder! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué coño es eso ahora? ¡A la puta mierda! ¿Se han caído para abajo los dos o qué? No me jodas ¡Aguanta! ¡Ya llego! Para abajo Para abajo ¿Dónde se han metido? Bueno, qué mal rollo, tío Me han rollado, me han rollado Venga, entra por ahí Cabrón, me ha visto ¡Sebastián! Presente ¿Qué mal recuerdo? ¿Qué mal recuerdo? Vale, cuáles de esa bala Esa bala Buena, buena, buena Buena, buena A la mierda Vale, ya está Venga, vale, vale Venga Venga, activito Estamos bien Estamos de vuelta Me alegro de que estéis bien Esa, ¿por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa ¿Él? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, no, no! Vamos otra vez para abajo, tío Otra de esas puertas Otra vez, tío Que de manitas No sé qué es eso No, otra vez, no, otra vez No, otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir No te canses, cabrón No te canses, cabrón Abre Buah, buah, buah No sé qué cojones ha pasado Porque no hacía más que correr como una verdad Bueno, bueno Mucho barrera hay aquí Buah, me voy a tener que cargar A la bicha esa Buah Otras 57 muertes Buah, qué poco me gusta esto Como se levanten todos esos cambios Me cago en tu padre Baja, baja, baja Eh, ¿de dónde ha salido? Empezamos bien Estaba claro A ver, vamos a ver cómo lo hacemos Esto es un Vos es tipo puto Resident Voy a sacar mis discípulos de las bolas Cambio Vámon pa' acá Vámon pa' acá, majete Se aparece, tío Ahí está, ahí está, ahí está Eh, eh, no me hagas eso, eh Ahí está Ahí viene ¿Ven, cabrón, ahí o...? No, no, no Vamos, ven, vamos, vamos En el caso de guarra Deja de venda, deja de venda Deja de venda, deja de venda Deja de venda Vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí Oh, oh, oh Joder Ven aquí, ven aquí Sí, 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 voy, voy Ahora mismo voy ¡Dracas! Listo Y carga A ver Carga ahí al loro, al loro, eh Al loro, ahí está Oh, 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 oh Puta Pero es que ¡Vete! Bien, 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 bien Puta Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No se hace que otra vez Vale, 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 que venga, que venga Échate para atrás cabrón Noooo Bien A ver, que haces tronco, donde coño te enganchas Vale, vale, vale Dime que hay más barriles, por dios Dime que hay más barriles, por dios Dime que hay más barriles, por dios Estos amarillos, nada, ¿no? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene, viene, viene Pues creo que hay más barriles, eh, fi Estamos jodidos, seguido en el fuego Sube, 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 por dios, sube, sube Te matáis guarra, me cago en tu puta cadavera Dale, 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 dale Me cago en Satanás, me cago en Satanás Vale, vale, eso es un truco, eso es un truco Hay que hacerlo bien, no te canses, por favor No te canses Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató ¡Vamos! ¡Me la voy a te corras! Vale, vale. Aguanta, 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 aguanta. Vamos, vamos, vamos. ¡Wooow! No veo, no veo, no veo... Nooo, loco. Estás tumbao. ¡Quiero viviiiir! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Vamos, vamos! Hay que hacerlo al revés. Hay que hacerlo al revés, vente por acá Espérate, por aquí, por aquí, por aquí Viene, 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 viene Vale, 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 vale Ha subido, ha subido, mierda Otra vuelta, vamos por ahí otra vez Vente por ahí otra vez Vamos, 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 sube, sube y dale, sube y dale El tirón Dale, 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 dale Se viene por el otro lado la madre que me parió ¡Ay, sí que la tenía, yo creo! Me ha venido por el otro lado, ¡no me jodas! ¡Entra, entra, entra! A ver si suelte, venga, sube, 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 sube Mirad, dale, dale, dale La tengo otra, la tengo otra, la tengo otra, la tengo otra Vamos, se ha caído, se ha caído, se ha caído No, 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 no Vamos, no me jodas, tío Que hay que tirarla encima más veces Allá abajo ¿Pero que es inmortal o qué? Va en cuatro, va en cuatro, va en cuatro La hemos metido ahí donde el fuegaco Y aún así no muere, colega ¿Pero esto qué es? Buf El tema también es eso, no hay nada como saber Y es lo que tiene, ¿no? Saber Pero bueno, vamos a ver si ahora ya Ahora que meterla dos o tres veces ahí abajo en el fuego también Después de los dos barriles Puto Nemesis, no me jodas ¿O qué? Venga, va Tira, va Vamos a ir del tirón No, 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 no No, 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 no se cae Dale, 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 dale No veo Ha subido, ha subido, ha subido Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vamos a pegar el primer Barrilazo Eh, eh, eh Déjate de teleport, hija de puta ¿Dónde está el barril? ¿El barril? ¿Se ha ido para acá la madre que me parió? ¿Dónde está? Ahí No estoy volando la bala de escopeta Porque para lo que me hacen Dios, zorra, muérete Tú vieja La coneja ya Vamos, chilla, guarrachilla Esta vez no cuela ni de coña La tenía pegadísima Vamos a sacar su corre Nada, nada, nada La derecha, la derecha Está muy pegada a mí Vamos, vamos, vamos Otra vez, otra vez A ver aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 eh Cuidado, eh No, no, nadie de coña Ya está corriendo Ya está corriendo Ya está corriendo Vamos, está siguiendo Vamos, está siguiendo Vamos a ver Otra vez Me ha volto Un poco más larga Entra aquí Dios, Dios, Dios Se ha metido el turbo Hija de puta Vamos, sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Mereci por Dios Bien, bien, bien Ahí va una Eh, eh, eh Cuidado, cuidadito ¿Ya se muere a la primera? ¿Suele dar un barrilazo? Venga, coño No me toques los huevos ¿Entra antes que se ha bugueado o qué? Bueno, venga Ya está, ya está Cayó Cayó la muy guarra La mierda Coño Uy, ¿qué es esto? El historial del sujeto Traduciona retrasos En el desarrollo Y problemas de comunicación De cognición social Y comportamientos repetitivos Presenta signos de sinestesia Sube el edu Y los tres el otro, ¿no? Sí Eso, qué puta para nada de juego, tío Que puta para nada de juego, tío Qué puta para nada de juego, tío No estoy equivocado Este es... Compatible ¿Compatible para qué? ¿Compatible para qué? Por Dios ¿Qué cojones es eso? Pero qué cojones Dios mío Pero qué puta paranoia de puto fuego Fuego Eh, 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 eh Eh, eh, eh Sí, balas, sí, balas Eh, con el cordón ahí Ahí, Juárez De hecho, me cago Me cago en el puto botón También, tío Ha ido por las, ha ido por las Vámonos, muévete de aquí Mira qué guapas las puertas, colega Hasta que los siete tiros Sigue vivo, tronco No me toques los cojones No me toques los co... ¿Eh? Vamos, carga, 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 carga Qué puta paranoia es esta, tío ¡Guau! Pero tío No te enganches Me cago en la hostia Oye, si yo doy vueltas hasta que ahí se... Enlíen Mira, mira qué guapo No, pues qué malo que, tío Qué malo Me cago en la puta, tío Es que estás gilipollas A hostia no le... A hostia no le sumamos los dos Vamos, 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 vamos Vamos Qué malo, por Dios Me cago en tu puta cadavera En tu vieja, la coneja Muévete, 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 muévete Muévete ¿Qué has hecho, tío? Bien, venga, va, 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 va Va No, esa no A ver si... ¿Dónde está? ¿Qué queda? Guau, tío, cómo se mueve esto, chaval A la mierda Dale, 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 dale Joder, qué... Mierda es esto ¡Madre! ¡Madre! ¡Puta paranoia de juego! Pero me encanta ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Buf! Esto ya está pasando ya... Vamos, mega paranoia... Como nunca he visto, colega Muy bien, muy bien, muy bien Hasta el siguiente Si te gusta, dale al like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale al like, dale al like Dale al like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete